Cada 13 de septiembre en nuestra ciudad se conmemora a los Niños Héroes, un grupo de cadetes mexicanos que murieron en la batalla de Chapultepec los días 12 y 13 de septiembre de 1847 durante la guerra entre México y los Estados Unidos. De este grupo destacan 5 cadetes que eran estudiantes y un recién graduado del colegio militar tras perder la vida defendiendo el castillo de Chapultepec. La ceremonia cívico-militar dio inicio a un punto de las 9 de la mañana con los honores a los lávaros patrios y la exclamación de Ángela Cebreros Valdés, estudiante de la Escuela General Leandro Valle y Fernando Molina del Cobacha Guaprieta, destacando este último que es hora de que nos envolvamos en la bandera mexicana para defender el país ante las diferentes problemáticas que se viven hoy en día. Y aunque todo dice algo, responde el corazón, si ya no fue, ven, tuve que a estos niños como hermanos, pues que su gloria fue tu gloria, y llévalos contigo de la mano, caigas fuerte ante el bronce de la historia. Podrán discutir mucho sobre la cresta de nuestros niños seres, pero lo que nunca podrán discutir es que el entregar la vida por nuestra nación, es que el depender a México de cualquier peligro, es el más grande ejemplo de dignidad, honradez, valentía y patriotismo. En enemigos, ya no extranjeros, sino enemigos llamados desigualdad, pobreza, violencia, injusticia, corrupción, narcotráfico, drogadición, el dinero fácil, la ignorancia y la falta de compromiso con nuestra sociedad. Nos llegó la hora como mexicanos de tomar la bandera de México y lanzarnos a la mismo con ella. Nos llegó la hora como mexicanos de dar todo por nuestro país. Nos llegó la hora como mexicanos de eliminar por completo el ya mérito, el ahí se va, o el ya ven a otro después a arreglar ese problema. Posteriormente se colocó una ofrenda floral y se montó una guardia por el general brigadier de Estado Mayor y comandante en jefe de la guarnición militar de nuestra ciudad, y el actual presidente municipal, el maestro Javier Carrera. El general Batista nos concedió a una entrevista donde mencionara que es importante motivar a la juventud mexicana con los valores que mostraran los niños héroes. Efectivamente, según la tradición de esta hermosa ciudad, se han programado dos eventos. El matutino que lo acabamos de llevar a cabo, que fundamentalmente fue un acto en donde se ofrece una ofrenda floral al monumento de los niños héroes. Obviamente el programa abarcó otros números, como la participación de una niña y un joven, alumnos de diferentes planteles de mucho prestigio de aquí de Agua Prieta, y también nuestros honores a nuestra enseña nacional, a nuestro labaropatrio. Con esto culminamos el programa matutino y quedamos listos para llevar a cabo un evento cívico-militar programado a partir de las 20 horas de hoy, 8 de la noche, en donde se tiene programado actividades castrenses, nuestros honores a nuestra enseña nacional, el discurso oficial, la lista de lista a los héroes y participación también de jóvenes alumnos de prestigiados planteles educativos de esta ciudad. Y con eso, con estas dos ceremonias, se da cumplimiento a esta actividad muy patriótica de conmemorar esta gesta heroica de 1847, en donde los niños héroes defendieron la integridad territorial aún a pesar de sus propias vidas. Sí, efectivamente se toma como referencia los hechos heroicos de nuestros héroes para, de alguna forma, en forma similar, tratar de motivar a la juventud mexicana de que